Las autoridades del gobierno hicieron hoy el lanzamiento del plan Agua para Todos en el marco del operativo de 5 en 5, lo cual consiste en llevar agua a todas aquellas colonias y barrios de la ciudad capital donde no son abastecidas con el vital líquido. Con la idea de poder atender a 139 colonias que tienen problemas severos de agua, vamos a llevar el agua a su barrio, aquel barrio donde está la gente que más necesita y que muchas veces ha pagado un precio demasiado alto por el agua y otros que al final, aunque quisieran, no lo pueden resolver. Tenemos que atender a 474.983 personas. Esa es la dimensión de esta operación. Estas cisternas, como ya lo dijo Gabriel, van a estar llegando a cuatro cuadrantes que ya están planificados. Son más de 32 cisternas las cuales abastecerán de agua a todas estas colonias según las autoridades. Han ido a 139 colonias. La distribución es en cuadrantes. Estos cuadrantes coinciden con la capacidad de agua que tienen de hacer llegar a las colonias. También con la administración misma. El SANA va a proveer el líquido. Todos los días de la tarde van a cargar estas pipas. Todos los días de la mañana van a salir a las colonias a dejarlas. De tal forma que le entreguemos a cada colonia al menos 55 galones. Pueden ser hasta 100 galones. Depende de la capacidad que tenga. Vamos a atender en primer lugar a la gente que no tiene agua, que no tiene forma de que le llegue porque ni siquiera hay red de distribución. Luego también a las juntas de agua que administran en las colonias y barrios. Y también a los abonados directos del SANA que tienen racionamientos hasta 25 días. Las colonias donde estarán recibiendo las pipas de agua a partir de este día son La colonia Ojo de Agua, Residencial Acañada, Colonia Las Palmas, Colonia Montefresco, Alto de San Isidro, Mirador de San Isidro, Luis Fernando Córdoba, La colonia Nueva Oriental, Mirador de Oriente, Aldea Tierra Blanca, Aldea El Tablón, Brisas de Oriente, Aldea Villanueva, Aldea Villanueva II, Aldea Villavieja, Quebrachitos, De igual forma, Peña Vieja, Mololoa, La colonia La Travesía y de igual forma en la colonia Buenos Aires de Oriente, Colonia La Cañada, Aldea La Cañada, Colonia Calpules, Alto de La Joya, La Joya, La Popular, La 14 de Marzo, Aldea Agua Blanca, Alto Cés de La Joya, Vía Centroamericana, La colonia Alto Cés de La Mayangren, La colonia Tres Caminos, De igual forma, La colonia Florencia Norte, La colonia Lomas Universitarias Suyapa, Villa Adela, Florencia Norte. Las familias deben de aprender a economizar el agua, ya que las autoridades únicamente les visitarán una vez a la semana. Una vez, vamos a decir una vez porque también tenemos que ir educando a la gente. Si usted sabe que va a tener 55 galones a la semana, bueno, tiene que irla ahorrando, tiene que ir administrándola de tal forma que no la derrochemos. Estos tiempos ya no son como antes. El razonamiento que está no es por lujo ni por hacerle un daño, es porque realmente nos vamos a caer sin agua. Con este operativo no va a pagar nada más, usted va a recibir agua gratis, pero también se la vamos a administrar de mejor manera para que tenga mejores prácticas. Al menos, hasta 100. Eso es el número que estamos manejando. Tenemos la capacidad de distribuir 300 mil galones al día con todo este equipo. Y si usted lo divide entre 55 por familia, va a tener más o menos unas 7 mil familias diarias. Las autoridades esperan abastecer de agua todas aquellas colonias donde no llegue el vital líquido. Con las imágenes de Cristian Herrera, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.